Cuando decimos la palabra robot, muchos pensarán en un futuro post-apocalíptico dominado por las máquinas que trascenderán con el único fin de esclavizar a la raza humana. Otros pensaremos en inventos fabulosos que nos facilitan la vida en muchos aspectos. De una forma u otra, los robots forman parte de la era moderna. Pero si nos vamos lejos, muy lejos en el pasado, encontraremos que existieron máquinas tan extraordinarias que parecían cobrar vida. Y que echaron a volar la imaginación de muchos desde hace cientos de años. Estoy hablando de los autómatas. Y hoy hablaremos de uno en especial, el sorprendente pato de Bucanzón. Yo soy Perla Saldívar y quédense conmigo en este, nuestro primer episodio de Juro que es Real. ¡Comenzamos! El inventor del pato fue un hombre llamado Jacques de Bucanzón, que nació en Francia en el año de 1709. Se dice que desde muy temprana edad, Jacques tenía el deseo de convertirse en relojero. En su juventud, él conoció al afamado cirujano francés Claude de Nicolas Lecate, el cual enseñaría un par de trucos de anatomía que más tarde aplicaría en sus inventos. A Bucanzón le tocó vivir la fiebre de los autómatas que se suscitó en Europa en el siglo XVIII, y en la cual varios inventores fabricaban todo tipo de artilugios mecánicos para deleite de los nobles y aristócratas. Los inventos más famosos de Jacques de Bucanzón fueron un androide que tocaba la pandereta, otro más que tocaba la flauta, pero sin duda el que más dio de qué hablar siempre fue el pato. Y ustedes se preguntarán, ¿pues qué hay de especial con ese pato? Resulta que el mundo estaba maravillado por la supuesta digestión que realizaba. Hasta entonces lo único que se había visto eran máquinas que podían efectuar acciones mecanizadas, como por ejemplo, servir el té o tocar algún instrumento. Pero el pato, el pato podía comer e ir al baño. Bueno, no iba al baño exactamente porque estaba pegado a su base, pero ustedes me entienden. El dibujo que ven en pantalla se popularizó como la representación del diseño del pato, pero la verdad es que no tiene nada que ver. El pato original era algo más o menos así. De hecho, la base era una parte muy importante del mecanismo, ya que ahí se encontraba una serie de discos giratorios que determinaban la secuencia de movilidad del pato. Esta maravilla mecánica era capaz de mover la cabeza y grasnar, realizando una imitación cuidadosa de los movimientos de un pato real. Tenía más de 100 piezas móviles en cada ala. Incluso algunas de sus partes eran transparentes para que el espectador pudiera apreciar el complicado diseño interior. Volviendo al punto de la digestión, cada vez que le preguntaban a Buca Unzón sobre eso, él prefería no tocar el tema, simplemente dejaba correr los rumores que había sobre el pato. Ya saben, tanto más se hable de una cosa, mayor el interés en pagar por verla. Aunque esto también despertó sospechas. Hubo quien desde el principio supo que algo no andaba del todo bien con el funcionamiento del pato. ¿Cómo mecanizar un proceso químico tan complejo como lo es la digestión? Además sucedía de forma casi instantánea. El pato ingería los alimentos y los excretaba después de una pausa muy breve. ¿Cómo era de esperarse? Hubo personas que jamás terminaron de convencerse de que el proceso fuera legítimo. En 1783, un año después de la muerte de Buca Unzón, el pato fue examinado. Y se encontró que efectivamente la cuestión de la digestión no era más que una ilusión. La comida se quedaba almacenada en un compartimiento interno. Y como parte del mecanismo se desechaba una masa verdosa que previamente había sido depositada por separado en otra cámara interna. Hubo gente que señaló al inventor diciendo que su pato era fraudulento. Aunque ustedes muy buenos para hablar, pero díganme que han inventado. El hecho de que la digestión del pato no haya sido auténtica de ninguna manera le quitaba lo ingenioso al invento. Además, Buca Unzón jamás aseguró que el proceso fuera real. En resumen, no decía ni sí ni no, sino todo lo contrario. De hecho, alguna vez escribió No es mi intención darle al pato una digestión perfecta. Y espero que nadie sea tan imprudente como para pedirme semejante cosa. No debemos dejar de lado que Jacques de Buca Unzón también fue el inventor del telar automatizado, el cual tenía una aplicación claramente práctica y fue uno de los precursores de los telares que utilizamos hoy en día. A diferencia del telar, el propósito del pato era el de entretener y de provocar el asombro de quienes lo veían funcionar. Y lo más importante de todo, estas máquinas, engañosas o no, inspiraron a muchísima gente. Personas que gracias a las inquietudes que este pato despertó en ellas cambiaron su manera de ver la vida. Algunos incluso decidieron dedicarse a la ciencia y contribuir a mejorar su mundo. Un mundo donde se podía desafiar los límites de lo que las máquinas podían hacer. Donde la línea que las divide de los seres vivos se volvía un poquito difusa por primera vez. Por desgracia, el pato original se ha perdido. Se cree que pudo haber sido destruido en el incendio del museo donde se encontraba expuesto en 1879. O tal vez todo fue un engaño de alguien que se lo quería robar. Jamás lo sabremos. Sin embargo, en la actualidad existe una copia bastante fiel del pato. En la sección de más información encontrarán un link para que lo vean funcionando a todo color. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir y por todos sus likes. Si les interesa ver algún tema en este programa estaremos atentos a la sección de comentarios. No olviden suscribirse a este canal donde cada jueves les traemos historias reales tan sorprendentes que van más allá de la ficción. Yo soy Perla Saldívar y esto fue Juro que es Real. Hasta la próxima.